Para los progres, todo deseo se les convierte en derecho, pero no quieren asumir obligaciones. No estoy de acuerdo con la legalización anormal. No a la marihuana recreativa. Senadora María Fernanda Cabal. ¿Cómo hacemos todos los demás? Si ahora esto va a ser normal, lo anormal, normal. No, esto no es normal. No estoy de acuerdo en legalizar la anormalidad. Va a ser mi discurso siempre a lo largo de mi vida, porque ustedes han visto todas esas ciudades donde se flexibiliza el uso de drogas, incluida la marihuana. ¿En qué situación están hoy? Como lo que era el Bronx. Es que la conducta humana sí tiene que ser limitada y para eso existen derechos y deberes y para eso existe una constitución. La conducta humana no puede ser anarquista. La conducta humana tiene que ver con mi límite, mis libertades, con las libertades del otro, que eso es lo que no les gusta. Pero como no les gusta la ley, ahora nos quieren imponer con una regulación que va a promover es el acceso. Cuando ustedes dicen de uso adulto, yo les quiero contar algo. Cuando uno es grande, uno no se vuelve ni marihuanero y creo que muy pocos se atreven a cambiar de sexo. Los niños.